¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, os traigo una actualización respecto al juicio entre Bungie y el youtuber al que demandaron por 7 millones y medio. Aparentemente este ahora dice que no fue él. Sí, sí. Entonces, para poneros al día, hace tiempo Bungie y otra serie de canales de la comunidad de Destiny en YouTube recibieron reclamaciones de copyright fraudulentas a nombre de Bungie. Como si Bungie estuviera reclamando incluso sus propios vídeos. Entonces se hizo una investigación y se descubrió que una persona en particular, un youtuber, que estaba cabreado con la situación en la que los vídeos de música de Destiny estaban siendo retirados, entre otras cosas, por resumir. Ya hice un vídeo bastante detallado en aquel entonces. Pues decidió lanzar 96 reclamaciones de copyright fraudulentas. Ahora, por cada una de estas, no sé cuántos miles les pedía Bungie. De modo que, resumiendo, terminaban siendo 7 millones 600 mil dólares los que este youtuber tenía que pagar. Bungie había presentado montones de pruebas, direcciones de email, el nombre y un montón de información respecto al por qué fue este hombre en particular quien lo hizo. De hecho, él mismo casi que se delató en Twitter, se podría decir entre sus amigos también. Os dejo este artículo abajo en la descripción si queréis verlo al completo. Aquí tenemos lo más reciente y es que Lord Naso, el impersonador de Bungie, el que lanzó todas estas reclamaciones de copyright fraudulentas, respondió hace nada, hace apenas unos días en este pdf, ahora os lo muestro, diciendo que las alegaciones contra él eran falsas. Aunque, como aquí bien dice, como os he dicho, Bungie proveyó, o sea, dio un montón de direcciones de email registradas por Lord Naso y bueno, montones de pruebas de que había sido él. En el primer parágrafo de la queja de Bungie, vale, alega que el caso de Nick Minors, con la campaña maliciosa de esta persona, de Lord Naso, Serbia, bueno, básicamente lanza una serie de reclamaciones de copyright a algunos de los más conocidos miembros de la comunidad, vale, de la fanbase y también fue todo esto a nombre de Bungie, vale, impersonando a Bungie, vale, a lo que los abogados de Lord Naso han dicho que el defendido, vale, o sea, niega estas alegaciones, vale, y básicamente lo está negando, no es que esté diciendo nada más, simplemente lo está negando, así que no sé a dónde va a ir todo esto. Nega ese parágrafo en particular y no sé si es quizás por la forma en la que lo han presentado, quizás está intentando encontrar un vacío legal ahí, porque es que con la cantidad de pruebas que presentó Bungie y también luego lo que esta persona, Lord Naso, compartió en las redes sociales, creo que daba todo bastante claro, pero sí, está diciendo que no fue él, así que oye, si queréis informaros, o sea, os mantendré informados, por ahora es todo lo que se sabe, vale, pero sí, decidme qué opináis respecto a todo esto, o sea, lógicamente nadie quiere perder 7.600.000, es probable no que vayan a luchar por mantenerlos, pero es que yo no sé cómo van a ganar esto, la verdad, igual tú lo sabes, déjamelo en los comentarios, por ahora es lo que se sabe, bueno, y si os interesa, también tenemos aquí el documento de no sé cuántas páginas, eran en total, 8 páginas, tampoco es tan largo, en el que explican todos estos detalles y la demanda de Bungie a esta persona. Si os interesa, os dejo toda la información abajo en la descripción, por ahora eso es todo, os mantendré informados. Decidme lo que os parece todo esto abajo en los comentarios, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, buen día, mejor fin de, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.